Educate vos, porque tu hijo necesita ver que le des el ejemplo. Necesita ver que le des el ejemplo. O sea, lo primero que se educa es con el ejemplo. Sean muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Capitán. Nos quedamos, la verdad, con una espina con el programa anterior de Economía e Inversiones. Por eso decidimos hoy seguir con ese tema, porque creemos que es un tema que a muchos les llama la atención, que a muchos les interesa. Yo creo que a todos les hace falta más información sobre finanzas, inversiones y economía en general. Rubén, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Rami, bueno, un placer de nuevo. Episodio 14. Para hablar un poco de finanzas y cómo funciona realmente el mundo de las finanzas. O cómo deberías hacer para que te funcionen. Así que es un capítulo que te tendrías que dar si querés resultados financieros. Porque vamos a tratar de darte luces un poco ahí sobre qué cosas a veces creemos que nos harán tener resultados financieros, pero que nunca funcionarán. O sea, eso es un poco de eso lo que vamos a hablar. Bien, de hecho el capítulo le vamos a poner de este título, ¿Por qué tu finanza no funciona? Y vamos a ver por qué circunstancias, por qué decisiones, por qué elementos del contexto nuestras finanzas no son como nosotros queremos. Rubén, retomando un poco el tema anterior de economía, de la macroeconomía. ¿Por qué crees que la inflación afecta directamente a nuestras finanzas? La inflación es un impuesto encubierto que nosotros vamos pagando en cuotas diarias, diríamos. O sea, todos los días estamos pagando un impuesto que es la pérdida de valor de nuestro dinero. Entonces cuando nosotros trabajamos, nos esforzamos, intercambiamos nuestro esfuerzo y nuestras horas por trabajo, a nosotros nos pagan en una moneda. Si esa moneda todos los días se devalúa, es como si estuviésemos pagando un impuesto, donde todos los días tenemos menos dinero. O sea, se nos saca una porción, no es explícito, pero sí, todos los días tenemos menos. Es como si nos cobraran un impuesto y eso afecta continuamente porque además hay distorsión de precios, no podés proyectar, no hay crédito. O sea, normalmente los procesos inflacionarios son tóxicos para las finanzas. Muy buena metáfora es la de esto de un impuesto. Bueno, en realidad no es una metáfora, si lo explicas así se entiende que es un impuesto. Es un impuesto, en realidad es un verdadero impuesto encubierto porque los gobiernos licúan deuda con la inflación. Entonces es un verdadero impuesto encubierto que pagan los que más lo sienten son los pobres. Porque no tienen forma de... Si yo tengo un comercio y tengo negocios, yo puedo trasladar ese impuesto a mis productos. Si yo cobro un sueldo o tengo pequeños ingresos y todos los días los productos que consumo, que normalmente son alimentos, tienen ese impuesto, a mí me afectan terriblemente. Es un impuesto que donde más afecta a las personas que menos ingresos tienen. Bien. Rubén, ¿crees que nuestros hábitos de consumo nos condicionan directamente a nuestros resultados financieros? Sí, nos condicionan y es un... diría uno de los temas... me río un poco porque estamos tentados, ¿no? Esto es lindo, lo voy a explicar total, está bueno. Nosotros estamos grabando y estábamos respondiendo a esta pregunta y Mati que está detrás de cámara medio golpeó con una puerta y qué sé yo, detrás tabilló y nos tentamos. Entonces hasta que no lo cuente no me voy a dejar de tentar, entonces voy a estar aguantando eso así que lo cuento. Pero bueno, a lo que iba es que acá ya si entramos hábitos de consumo y mentalidad con el dinero van de la mano. Entonces voy a dar una respuesta que no es la tradicional. Pero porque nosotros tenemos que empezar a tener mentalidad con el dinero que tampoco sea el tradicional. Porque la mentalidad que tiene tradicionalmente la gente, el 80% tiene una mentalidad de pobre con respecto al dinero. Y que no se sienta esto como peyorativo, ¿no? O sea, mentalidad de pobre es que no tengo la educación financiera para tener habilidades financieras, para pensar como deben pensar las personas que tienen educación financiera, que es sin límites. O sea, entonces cuando yo hablo de consumo, hay dos cosas. Una es el consumo desmedido, donde yo estoy gastando por encima de lo que me ingresa, sobre todo para impresionar a otros, para mostrar una vida que no tengo. La típica cuestión de esta, de querer demostrar lo que no soy. Bueno, ahí ese hábito de consumo es muy malo, porque tendrás que trabajar con vos, porque ninguna de las personas somos lo que tenemos. O sea, entonces si tenés ese hábito, cuestionátelo, porque vas a tener que trabajar fuerte en el ser, para después hacer desde un ser un poco menos tóxico y tener en consecuencia. Entonces, pero también es malo cuando yo reprimo mis hábitos de consumo. ¿Qué quiero decir? Normalmente lo que hace la gente es poner el foco en consumir menos. Entonces, cuando yo estoy apretado en mis finanzas, digo no, voy a tratar de consumir menos, porque me tengo que arreglar con lo que tengo. Y cuando yo tomo esa decisión, automáticamente estoy desde la carencia. Bien, te estás limitando. Estoy con mi mentalidad de carencia. ¿Por qué? Porque lo que yo tendría que decir es, no quiero privarme de consumir eso. Hoy no lo puedo hacer. Está bien que hoy no lo haga, porque normalmente me está generando un problema. Pero mi foco no lo voy a poner en consumir menos. Mi foco lo voy a poner en cómo genero más para poder tener ese gasto. Que es una diferencia notable eso. Porque yo no vi a nadie que crezca financieramente reduciendo sus gastos. Los progresos económicos y financieros vienen de aumentar mis ingresos. Nadie hace diferencia si no aumenta su flujo de efectivo. Entonces, a veces, el hábito de consumo te lleva a generar ideas. Yo muchas veces me he puesto en situaciones donde yo sé que me iba a sentir comprometido en mis finanzas. O sea, pero lo hice a propósito. Porque si yo genero un problema, voy a tener que salir a pensar la solución. Entonces, si yo mañana te doy un ejemplo. A ver, vamos a suponer. Bueno, yo quiero facturar más con mi empresa. Entonces digo, bueno, voy a tomar a dos personas. Y yo sé que hoy me saca el presupuesto. Entonces, si a mí me saca el presupuesto dos personas. Voy a tener que tener idea para que esas personas me generen mucho más ingresos. Fíjate que es un... O sea, yo mismo me meto la presión para gozo. Ahora, distinto sería, bueno, cuando pueda tomo esas personas. No sé. Pero fíjense que ahí, para los que están del otro lado, empiecen a cuestionar cómo piensan con respecto al dinero. Bien. Rubén, ¿crees que estos hábitos de consumo, porque a lo mejor uno tiene gastos que si los puede evitar mejor, pero no los evita a lo mejor por comodidad o porque ese gasto le genera cierta dopamina que lo motiva o que le gusta en ese momento? ¿Como por ejemplo? Yo me compro un producto de higiene personal o, pará, se me ocurre otro de... Perfume, por ejemplo. Un perfume, un perfume que... Está perfecto. Yo muchas veces anclé mis cosas a un perfume. Y vos dirás, sí, pero entonces sos una persona que depende de su perfume para hacer... No, me pone bien. Claro. Me pone bien si quiero ir a comer a un buen restaurante. Bien. Estar en ese ambiente. Bueno, pero entonces no somos lo que tenemos. No, yo sí sé bien quién soy. Si yo no puedo ir a ese restaurante, no soy menos. Pero la verdad que yo vine a la vida a llevarme todas las experiencias que quiera. Porque estoy de paso. Entonces, si a mí me pone bien comprarme un buen perfume, tengo que intentar tener la vida y las finanzas saludables para poder tener esos gustos. Porque vinimos a llevarnos gustos, experiencias acá en la vida. No vinimos a sufrir. Entonces, tampoco vas a sufrir por no tener un perfume. Pero a lo que voy. Si vos podés, está bárbaro que tenés esos gustos. Bien. Rubén, ¿crees que trazarnos metas y objetivos financieros nos dan un rumbo en la vida? Sí. Es imposible que vos llegues a algún lugar que no sepas cuál es. Entonces, lo primero que debe tener una persona es... Primero, fíjense, esto es fundamental. Lo primero que debe tener una persona es identidad con respecto al dinero. Lo que estamos hablando. Mi mentalidad. ¿Qué pasa cuando yo quiero tener resultados? ¿Me achico o me comprometo a conseguir resultados? Esa es una identidad con respecto al dinero. Hay gente que vive toda la vida mirando sus gastos. Esa persona no va a crecer nunca. No digo que vos no controles tus gastos cuando estés en una situación que no te los podés permitir. Y no te estoy hablando de gastar por encima de tus ingresos. Si lo haces, hacelo con el desafío de poder generar nuevos ingresos. Pero está bien que acomodes tus gastos y tus ingresos. Pero si vos toda la vida vas a estar cuidándote de tus gastos, nunca vas a tener más ingresos. Porque tu foco, si está en un lado, no va a estar en el otro. O sea, van a pasar oportunidades por el lado tuyo, pero tu foco va a estar en el problema de achicar tus gastos. No tenemos la posibilidad de poner la atención en dos lados. Entonces, una es la identidad con el dinero. El segundo es el orden financiero. Presupuesto. Saber lo que gano y cómo puedo hacer para generar más. Y saber lo que gasto. Por dónde se me va el dinero. El tercero, o sea, es tener objetivos claros. Y de acuerdo al presupuesto, al orden financiero, yo voy a saber bien qué recursos tengo. Entonces, tengo orden. Tengo objetivos claros. Ahora me falta un plan. Y ahí viene un plan financiero. ¿Qué quiero yo a seis meses? ¿Qué quiero un año? ¿Qué quiero a tres años? ¿Qué quiero a cinco años? ¿Qué quiero a diez años con mis finanzas? ¿Y qué voy a hacer para conseguir eso? Bien. Ponernos un objetivo. A ver, ¿cómo crees que sería una estructura correcta para ponernos un objetivo? Porque yo puedo terminar el podcast ahora y voy y digo, bueno, quiero ganar tanto. Y listo. ¿Quiero ganar el 30% más o quiero ganar más? Directamente lo hago más genérico al objetivo. Claro, eso sería más un sueño o un deseo. O sea, quiero ganar más. Me gustaría trabajar en otro lado. Quiero aumentar mis ingresos. Quiero gastar menos. O sea, son todos deseos. Deseos, sueños que tenemos. Para que se convierta en una meta, tiene que estar cuantificado. O sea, yo tengo que decir, quiero ganar más. O sea, yo estoy ganando hoy un millón de pesos. Quiero pasar a ganar 3 millones de pesos. Pero no solo decir 3 millones de pesos, sino cuándo quiero pasar a ganar eso. Por ejemplo, yo quiero pasar a ganar 3 millones de pesos dentro de 3 meses. Entonces, ahí ya tengo objetivos claros. Tengo una meta. De 1 millón a 3 millones de pesos en 3 meses. Ahora tengo que ver mis recursos. Si tengo los recursos para ese objetivo. O qué recursos tengo que incorporar para conseguir ese objetivo. Y después, si son más o menos compatibles, hacer un plan para conseguir eso. Y después lo que queda es medir ese plan. O sea, si yo quiero 3 millones en 3 meses. Y pasó un mes. Y yo estoy ganando lo mismo. No me está funcionando el plan. Entonces, algo voy a tener que retocar de acuerdo a mis recursos para conseguir el objetivo. Entonces, ahí más o menos es una base de cómo hacerlo. Bien, bien. Rubén, ¿de qué depende? O sea, te voy a plasmar la siguiente situación. Yo me pongo, tomamos el mismo ejemplo. 3 millones en 3 meses. Pero no lo logré en 3 meses. No llegué, conté 1.100.000 en 3 meses. O sea, no cumplí el objetivo. ¿Cómo enfrento esa situación? A ver. Yo por eso digo que se pongan objetivos altos. Y también que todos los días estén trabajando sus habilidades en sus recursos. Si yo me puse un objetivo de 3 millones. Y llegué a 2. Puedo estar ciertamente un poco frustrado. Porque quería 3. Pero me moví de mi millón. Si yo nunca me pongo objetivos. Siempre me voy a quedar igual que ahora. Entonces, ponernos objetivos es desafiarnos. Y a veces lo más importante no es conseguir esos objetivos. Es convertirnos en una persona que nos desafiamos todos los días. Entonces, quizás los primeros no los consigas. No me tengo que frustrar ni nada por el estilo. Tendré que ver qué hice mal o qué me falta. Porque por ahí me pueden estar faltando recursos, conocimientos, habilidades, estrategias. Me puede estar faltando trabajar en mí, en mis emociones y en mi mentalidad. Porque tengo miedo a tomar decisiones. Me pueden estar faltando un montón de cosas. El tema es que me estoy desafiando. Y cuando yo me esté desafiando, estoy empezando a agarrar habilidades. Porque me estoy cuestionando. Y cuando yo me estoy cuestionando, empiezo a cambiar cosas. Y cuando empiezo a cambiar cosas, no soy más la persona que era antes. Y me puedo desafiar cada vez más. Y un día sí voy a decir, quiero 3 millones en 3 meses. Y me voy a quedar corto. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy estirando mi límite. El único techo de mis finanzas y de mi emprendimiento soy yo. O sea, yo no puedo tener un emprendimiento que vaya por encima de mis habilidades. De mi mentalidad. De mis miedos. No. Soy yo el techo. Entonces, mientras más nos desafiamos, más rápido estamos aumentando ese techo hacia arriba. Muy bueno. Rubén, ¿crees que cambia el rumbo nuestro cuando estamos educados financieramente? Sí cambia. Estar educado financieramente, diría que, para decirlo de la manera más sana, nos da una visión y podemos ver claramente como el resto de la sociedad porque no consigue resultados. Y también nos protege de estafas. Nos protege de lo que nos quieren vender los estados, los gobiernos, los movimientos. O sea, entonces, muchas veces el estar educado financieramente... Si Argentina fuese un pueblo educado financieramente, no hubiese permitido las atrocidades económicas que se hicieron en este país. Porque no hubiese votado eso. Lo que pasa es que al pueblo argentino se lo llevó a que esté deseducado. O sea, no se da educación financiera ni se va a dar. Ahora hay mucha presión sobre eso. De hecho, bueno, hay un gobierno que es más liberal. Entonces, quizás por ahí pueda llegar a proponer sobre esas cosas. De hecho, hay algunas regulaciones que llevan a que los jóvenes y participen más necesiten cierta educación. Pero yo creo que sí cambió las generaciones. O sea, sí las generaciones nuevas quieren salir a formarse. Quieren educarse. Y bueno, a la corta o a la larga el pueblo va a crecer con educación financiera. Pero no tenés que esperar que sea un gobierno el que te la venga a dar. Porque no te la van a dar. Porque para ellos tienen un sistema que donde vos más burro sea y más pobre sea, más beneficios tienen. Y eso no es solamente en Argentina, sino en muchas partes de Latinoamérica, sobre todo, y Sudamérica. Pero, entonces vos no tenés que esperar. Tenés que salir a buscar. Si vos estás educado financieramente, vas a poder analizar mejor cómo llevar adelante un comercio. Vas a poder analizar mejor la macroeconomía y la microeconomía de tu país. Y también vas a poder no caer en estafas, como las últimas piramidales que hubo en Argentina. O que eligen países así, que no tienen educación para poder llevar adelante eso. Y además vas a poder tener una economía saludable en tu economía familiar, que es una de las cosas más importantes. Una persona educada financieramente tampoco permite que sus hijos estén sin educación financiera. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el sistema que tenemos, nosotros cuando vendemos nuestro programa de educación financiera para adultos, cuando lo termina el adulto, le regalamos un curso para niños de 8 a 17 años de finanzas. Gratis. Se lo damos gratis. Por el compromiso que tuvo el padre de educarse y para que se lo baje a su familia y sean toda una familia educada financieramente. Ahora, si venís a comprar el curso de chicos, no. Educate vos, porque tu hijo necesita ver que le des el ejemplo. Necesita ver que le des el ejemplo. O sea, lo primero que se educa es con el ejemplo. Entonces, una familia que se quiere educar y que le interesa a sus hijos, como dice a veces que les interesa, no puede estar sin educación financiera, como no puede estar sin restos de otras educaciones, ¿no? Que también son parte de la vida. Excelente. Rubén, tus programas, tus cursos, ¿de qué consta? ¿De qué se trata? ¿En qué ayuda a la persona? ¿Qué temas se tocan? ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos varios cursos. Pero, a ver, si hablamos de finanzas y de educación financiera, nuestro programa más completo es un programa anual que hacemos, que se lleva durante 30 semanas, o sea, son casi todo un año, ¿no? El baile de 52 semanas y nosotros estamos 30 semanas dando contenido y también a la par, o sea, contenido grabado y también cada 3 clases grabadas recibís un vivo conmigo en grupo, donde entran 60 personas, 70 personas al programa y le damos refuerzos, sacan dudas en vivo, o sea, pero ¿qué tiene la persona? Un acompañamiento de casi un año para cambiar sus hábitos financieros. O sea, lo que da el curso da de todo, o sea, da mentalidad, desarrollo personal, da planificación financiera, tácticas financieras, se mete en el mundo de las monedas digitales, se mete en el mundo de las inversiones, de mercado de capitales, todo. Pero lo que más impacta en el curso es tu cambio en la relación con el dinero. O sea, ¿de qué manera te tenés que relacionar con el dinero? ¿Y de qué manera tenés que ir a conseguir el dinero, dejar de perseguirlo para empezar a traer dinero? O sea, nosotros tenemos una conexión con el resto del universo, con todas las cosas del universo, o sea, con personas, tenemos una conexión con nuestros mismos sentimientos, con nuestra misma personalidad, tenemos una conexión con el dinero, tenemos una conexión con determinadas actividades, o sea, hay cosas que nos gustan, cosas que estamos conectados y entregamos todo nuestro valor y se produce la magia, y pasa seis horas y nosotros ni cuenta nos damos que estamos haciendo eso, y hay otras que odiamos. Pero a veces, normalmente nos dedicamos toda una vida a ser las que odiamos. Y con el dinero es lo mismo, toda la vida lo perseguimos porque nos enseñaron a eso. Que si nosotros, cuando encontremos el dinero, vamos a encontrar la felicidad, vamos a encontrar el respeto, vamos a encontrar el estatus, la abundancia y todo eso, y todo eso es una gran mentira. Entonces, hay un orden de prioridades para vivir una vida saludable con respecto a tus finanzas, y como dije anteriormente, lo primero que hay que hacer es tu identidad con el dinero. Entonces, ese curso, la promesa de ese curso es que vos dejes de ser un inconsciente financiero, y empieces a ser una persona que está en abundancia financiera, camino a su libertad financiera, o sea, que empieces a gestionar su camino. Hay un mapa, ya en la fórmula está, lo único que falta es educar a las personas para que vayan a buscarlo. Pero las personas van a ir a buscar eso cuando puedan tomar decisiones correctas. Y las decisiones correctas parten de una mentalidad correcta, de la conciencia correcta, y de lo que te genera emocionalmente el dinero. Entonces, de ahí se reestructura casi todo lo que la persona piensa con respecto al dinero, porque tenemos creencias limitantes por donde quieras con respecto al dinero, y se trata de, como es un proceso largo de varios meses, de que se reprogramen y tengan una relación distinta con el dinero, que le hace conseguir gestión distinta del dinero desde otro lugar, y resultado distinto por consecuencia. Muy bueno. Rubén, ¿y han tenido resultados tus alumnos? Sí, nosotros este año es la tercera generación, o sea, el curso ya lo hicieron más de 200 alumnos, y casi todos han tenido resultados en cambiar su relación con el dinero, en este curso puntualmente. Bien. Rubén, ¿cómo explicás el... dentro de tus cursos, cómo le... a ver, ¿cómo te hago esta pregunta? Lo que te quiero tratar de preguntar es, ¿cómo le explicás a tus alumnos que muchas cosas no dependen de ellos, sino del contexto? No dependen de ellos, sino del contexto. Claro, porque ellos pueden salir con la mejor educación financiera del mundo, de acá adentro, pero... si afuera tienen un dólar de tal valor, si tienen una inflación de tal... Bueno, pero es que es precisamente al revés, o sea, las cosas sí dependen de ellos. El contexto no lo pueden elegir. O sea, las cosas sí dependen de la persona, de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos estar pendientes del contexto. Por supuesto, es mejor vivir en un contexto distinto al de Argentina, donde no haya inflación, donde el dólar sea estable, donde haya trabajo, donde no haya empleo negro, donde todos podamos pagar los impuestos y nadie evada, y todo lo que el mundo quiere y sueña, y que acá haces todo al revés. Por supuesto que ese contexto es mejor. Ahora, si vos te vas a quedar esperando que cambie el contexto, nunca vas a cambiar tu vida. Entonces, siempre, siempre la decisión la tenemos nosotros. O sea, por eso nuestra comunidad se llama Capitanes de la Vida, ¿no? Porque es ponerse al frente de tu liderazgo a pesar del contexto. O sea, eso es proactividad. Lo otro es ser reactivo. O sea, lo que el contexto me propone, me produce algo. Miedo, me paraliza, desazón, ya no tengo ganas, creo que no puedo. Entonces, reacciono a eso. Me quejo, le echo la culpa al gobierno, no hago, gasto menos. Todo lo que venimos hablando. Eso es lo que hace una persona reactiva. Esa persona no tiene liderazgo, no tiene mentalidad con respecto al dinero, ni tiene educación. Porque no puede estar esperando que alguien le venga a cambiar su vida. Lo que hace una persona educada y proactiva es precisamente, a pesar del contexto, empezar a hacer cosas para impactar en ese contexto y no dejar que el contexto te impacte a vos. Eso es liderazgo y productividad. Bien, muy bueno. Rubén, seguimos acá con el tema este de tus cursos, de tus programas, cómo cambian a las personas. ¿Qué se siente para vos que la gente se entere de esta información financiera y se sorprenda de estos datos, de estos tips, de este comportamiento que compartís? No, hoy ya no me genera absolutamente nada, más allá, ni siquiera sorpresa, porque es lo habitual. Por eso siempre digo que hay un gran trabajo por hacer. No importa si lo hacemos nosotros o si lo hace el Estado educando, lo que debería ser el Estado educando en las escuelas, ya directamente en las escuelas primarias, educación financiera, finanzas personales en la escuela secundaria y empezar a enseñarle a la gente las reglas de jugar el juego del dinero porque es un juego que quieras o no lo vas a tener que jugar. Tengas la edad que tengas, tengas el color que tengas, tengas la plata que tengas, vivas en el país que vivas, todo, vos vas a tener que jugar el juego del dinero. Ahora, te preparan para todo, menos para eso. Entonces, lo que se siente es muchas veces se ve claramente el por qué las personas no tienen resultados y que en tus manos esté darle las herramientas para que esas personas puedan romper esos patrones y sí tener resultados, sí produce, o por lo menos en mi caso, me produce una gran responsabilidad y también un gran desafío. O sea, es muy... Cuando vos ves que, como te dije, 200 alumnos y vos ves que todos se expanden, ¿no? Ayer vinimos de una clase, ¿no? Vos estabas acompañándome. Vos viste lo que pasa. O sea, mucha gente que dice si no estuviese haciendo este curso no hubiese conseguido esto, no hubiese conseguido lo otro y me pasó esto y le empiezan a pasar cosas de conexión con el dinero, ¿no? Por dar un ejemplo, ayer contaba una chica tenía miedo a tomar crédito para aumentar su negocio y como está en esto y está conectada y quiere cambiar eso y todo eso, cuánticamente alguien se equivocó con un pedido, ¿no? Le mandó a su proveedor el doble de mercadería y le dijo me lo pagás como podés. Y ahí se dio cuenta que si tenía más mercadería vendía más y cuánticamente se le fue el miedo a invertir porque se dio cuenta que si invertía también ganaba más. Ese es otro patrón que tiene la gente. O sea, ve todo como un gasto. Voy a hacer un curso o lo veo como un gasto. No, yo el curso que voy a hacer lo va a pagar otro porque el curso me va a dar habilidades. Yo eso lo voy a aplicar en algo voy a aumentar mi valor y por consecuencia voy a cobrar más o va a haber más clientes que lo pueda ayudar. Entonces, cuando empezamos a cambiar esa mentalidad nosotros empezamos a a no tener tanto miedo al contexto lo que decía yo. O sea, porque acá el que cambia el que genera el que propone soy yo. Pero eso depende también de tomar decisiones de invertir de que muchas veces se me vaya dinero en formación de que muchas veces tenga que también pagar equipos formar grupos de trabajo invertir poner mi tiempo mi trabajo problemas y demás. O sea, el camino del emprendedor de la gente de negocios es dura pero no puede estar limitado por tu conocimiento y por tu miedo. O sea, entonces ahí es el miedo muchas veces no es el miedo solo en sí sino es falta de conocimiento. Rubén excelente el tema de hoy ¿dónde pueden acceder a tus cursos? Mis cursos están alojados en capitanes en la vida punto com que es nuestra plataforma educativa y ahí encontrarán tanto el programa anual como también tenemos por ejemplo un curso muy bueno de ventas que se llama ajedrez sinérgico de ventas tenemos un curso para marcas personales que quieren armar la estructura de la marca personal o su primer negocio y no saben bien por dónde ir donde hay una parte vocacional donde se hacen pruebas para ver cómo poner un negocio cómo se estructura cómo se arman productos digitales cómo se atrae en redes sociales y cómo se le da un costado digital a tu negocio que se llama el reto vivir de lo que amas y ganar dinero bueno y bueno hay 6, 7, 8 cursos la de Cero Inversor que es un programa que tiene dos cursos uno de finanzas personales otro de mercado de capitales expansión cuántica expansión cuántica es un programa expansivo vayan y visiten capitanesdelavida.com en youtube acá en este mismo canal hay más de 400 cerca de 400 videos gratis para que puedan ver un poco y orientarse y con este podcast vamos a ir hasta el episodio número 26 que es sumado a los 26 episodios de Club de Capitanes que también ya están en la plataforma ahí de youtube van a dejar 52 episodios que a uno por semana es un año de formación gratuita que teníamos el objetivo de dejar en youtube y formación formación que sirve como este podcast que estás viendo una maravilla Rubén ¿algo más para cerrar? nada agradecerles por estar ahí aquellos que también me quieran seguir en instagram arroba rubengranadosoficial ahí también nos pueden encontrar siempre tratando de entregar valor y a los que están en Argentina les comento que se viene el cierre de saltos es mi evento que hacemos en latinoamérica de desarrollo personal y financiero a todos los que estén en Argentina el próximo 30 de noviembre y primero de diciembre hacemos el retiro salto en junín buenos aires dos días donde nos quedamos a dormir en cabañas hacemos programación neurolingüística con Manuel Alonso de Lima Perú con Luana Scalate mi socia de Uruguay los dos socios que hacemos en toda latinoamérica este evento hacemos el cierre de año así que el próximo 30 de noviembre y primero de diciembre salto latinoamérica versión argentina el retiro nos pueden preguntar por eso excelente Ruben nos vemos al próximo programa Gracias por ver el video